Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla Rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme porque mejor no subes El mundo es diferente desde el punto de vista, el mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía, yo sabía que ese nene iba a pegar un día Lleno de fantasías, lleno de ganas, lleno de vida, el triunfo era inevitable, que Dios te bendiga Y ahora que estás arriba no te olvides de los tuyos, enséñale como hay que tumbar puertas con los puños Sigue soñando cosechando tu destino, y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando digas que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo y dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible, de la seguridad, conmigo todo es posible